Bueno, quiero felicitar a Ernesto Picón por los grandes logros que viene realizando a lo largo del año y hoy en el mes de julio desearle lo mejor en esta Olimpiada de Química que se van a hacer en Tailandia donde él va a representar a nuestro país como luleño que soy, como luleño que es Picón, tenemos el gran orgullo. Así que, Ernesto, que sigan los éxitos, que sigas progresando, que de acá de lule, nosotros los gobernantes y todo el pueblo te está acompañando en este proyecto que has encarado por esta dedicación que tenés y por esta muestra de dedicación que le estás dando a la juventud para que puedan seguir tu paso. En vos creemos y gente como vos necesitamos para forjar un futuro mejor para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para nuestra patria. Muchos éxitos y felicidades de parte de todo lule.